Y de ahí surge la holosofía. Como podéis suponer, holosofía es una construcción del término holos, que es totalidad, con el término sofía, que es sabiduría. Pero holos hace referencia a la totalidad interconectada. Es una totalidad compleja. Y lo fundamental de lo complejo es que la suma de los elementos da mucho más que los elementos por separado. Permite que emerjan nuevas cualidades. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es ser capaz de integrar el conocimiento en mí, llevarlo a la práctica y darme cuenta de qué funciona y qué puedo cambiar. Por lo tanto, la holosofía se separa de la filosofía porque la filosofía se ha quedado en la parte del intelecto, que no era así originariamente. Pero ahora mismo sí. Hay filósofos que intentan rescatar lo que era originario y juntar ese conocimiento con tu experiencia. Porque si no le pones la experiencia, no funciona. Somos un único sistema mente-cuerpo-emoción. Cuando intentamos hacer ese proceso, lo que estamos consiguiendo es lo que tradicionalmente se ha llamado una iniciación. Porque cuando empiezo a cuestionar a través de mi experiencia y a evaluar mis creencias, de repente empiezo a transformarme y dejo de ser el que era. Mi identidad cambia. Y las creencias a través de las cuales veo las cosas también cambia. Por lo tanto, mi identidad y mi paradigma se empiezan a resquebrajar. Si el proceso que hago es suave, no tendré mucho problema. Pero si es un proceso que me diga profundamente, lo puedo llegar a vivir metafóricamente como una muerte. Muerte de esa identidad anterior. Muerte de cómo veía la realidad anterior. Y un renacimiento a algo nuevo. Una evolución interna. Bueno, pues ese es el proceso que te permite autogenerar un paradigma personal. Y lo totalmente conscientes de que cada uno ve la vida a su manera. Y si no recordar los últimos cuatro años, ¿cómo es posible que hayamos vivido en el mismo planeta todas las personas? Cuando hemos vivido en planetas totalmente diferentes. ¿Qué es lo importante? Que esa visión de la vida sea la que a ti te valga. La que a ti te funcione. Eso sí, no te cases con ella. Porque tú eres un ser que está evolucionando constantemente, eternamente. Y tu manera de ver las cosas y lo que eres capaz de crear y creer va a ir cambiando. Y eso es el disfrute. Cambiar. Y si no, mirad vuestra vida. Hubo un momento en el que teníais días. Y luego meses. Y luego poquitos años. Y luego fuisteis niños, adolescentes. Todo eso es un proceso de evolución. De muerte. De la identidad anterior y renuncimiento en una identidad superior. Más evolucionada. Con más experiencia. Si nos quedamos atrapados en alguna de esas etapas, sufrimos. Usamos la noche oscura del alma. Porque queremos seguir siendo jóvenes. Si hacemos un proceso evolutivo integrado, todo puede ser muy suave. Casi ni darte cuenta de que estás viviendo ese cambio. Casi ni lightly. Jesucristo. ¿Cuántas enemigas de男性 creación? 반�ida. ¿Hono? Promiseder en algo critica. Ir no te samdzie максимillista. Tiene que Serious- tú. Adela. Casi scientific. ¡Honu! Ya! Viaje. Ha!